Hoy veremos cómo eliminar audio de tu video en Clipcham. Entramos al programa. Una vez dentro arrastramos el video, que vamos a quitar el audio. Luego lo pasaremos a la línea de tiempo y darán donde dice audio. Hoy veremos cómo escanear en tu impresora. Y aquí pon... Una vez aquí, separar audio, esperan unos segundos. Una vez separado el audio, solo es darle a eliminar al audio y listo. Y solo nos quedaría exportar el video y ya estará sin audio. Así de sencillo. Si quieres más videos como este, sígueme para más y te dejaré un video por aquí arriba.